¿Qué es la muerte de Don Quijote? Bueno, estamos en la cuestión previa, es el comienzo de este artículo y lo que a mí me ha venido mucho a la mente es si tenéis o nos recuerda mucho a Unamuno. Un momento que me he acordado que Jesús Paradina nos iba a hablar de Unamuno, pero también le pregunto si lo recuerda o si no, no. Son cinco minutos sobre Unamuno en Canarias. Venga, pues el último día que estuvo, el anterior no estuvo porque ya estaba de viaje a Salamanca, me dice, yo hubiera dicho algo de Unamuno en Canarias, porque Jesús tiene la doble condición, ser salmantino pero vivir en Canarias, con lo cual puede hablar de Unamuno en Canarias. Pues te dejamos primero y ya luego sigo yo. Muy bien, de acuerdo. Bueno, fue en 1910 Unamuno... ...como mantenedor de unos juegos florales que se desarrollaron en Las Palmas. Y la verdad que no tuvo mucho éxito en Las Palmas. ...riñó a los canarios diciéndole que estaban preocupados por unos problemas que no tenían ninguna importancia. Diciendo que el problema político que tenían entonces los canarios, que querían dividir en dos partes de la autonomía canaria, en dos provincias, que eso era una cosa de personas que no se preocupaban por los verdaderos problemas que tienen que tener las personas. Entonces, dio dos conferencias en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas y la verdad que la primera conferencia salió tan mal por las críticas que hizo a los canarios que se vio obligado a pedir una nueva comparecencia, una la hizo el 25 de junio y otra el 5 de julio, una nueva comparecencia en el Teatro Pérez Galdós en la cual no arregló nada las cosas, sino que todavía las complicó más. Entonces, acusó a los canarios de estar aislados, de vivir aislados, de vivir aislados y preocuparse por problemas de tipo político que según él no tenían ninguna importancia. Ni siquiera en la segunda conferencia que dio arregló las cosas, porque todavía las complicó todavía más. Él mismo confesó en un momento dado, yo he venido aquí a alterar el catarro. Le decía, no, ¿cómo lo puedo? He venido a alborotar el cotarro. Esas son las palabras. He venido a alborotar el cotarro. Y la verdad es que lo alborotó, porque la gente salió muy descontenta de lo que dijo. Además, lo curioso fue que después de criticar a los canarios, porque estaban aislados, vivían aislados y con unos problemas que no tenían mayor importancia, luego acabó diciendo que el problema de España era también el aislamiento. Con lo cual, voy a decir, que el problema que tenía los canarios era el mismo problema que tenía España. Pero bueno, él era una persona, como dicen muchas personas que lo han estudiado mucho, yo no lo he estudiado mucho en un amuno, la verdad, pero no algo sé, entre otras cosas, porque un salmantino que no sabe lo de un amuno, pues es raro, ¿no? Pero él en realidad era una persona muy provocadora, según dicen los que lo han estudiado, muy egocéntrica, arrogante e incluso a algunos le acusan de elitista. Y yo creo que en Canarias demostró todas estas cualidades. Y no le dio importancia al problema político que tenían entonces las canarias, que de alguna manera se ha resuelto con la división en las dos provincias, pero lo que no ha dicho en absoluto es que también España tenía un problema político. Bueno, no solo tenía un problema político en la época de un amuno. Yo creo que lo sigue teniendo ahora, porque lo que nos pasa en España, con los problemas catalanes y el problema vasco, es que no hemos construido todavía de una manera correcta España como nación. Yo tengo la idea, he estudiado un poquito esto a través de este estudio que hice sobre un amuno, y es que en realidad la nación española no se ha construido nunca de una manera válida. Porque cuando las naciones, en sentido moderno me refiero, las naciones en sentido moderno, se construyeron en el siglo XIX. Y el siglo XIX fue un siglo catastrófico para España, porque perdimos todas las colonias, perdimos todo. Y cuando las demás naciones europeas estaban construyendo, España no tenía ambiente para hacer eso en condiciones. El problema, según mi punto de vista, es que seguimos igual. No hemos construido España debidamente como nación. Y es que ni siquiera la Constitución. La Constitución española, donde habla de una nación española, luego hace una distinción completamente peligrosa entre nacionalidades y regiones. O sea, en España hay nacionalidades y regiones. Es decir, a veces que hay algunas partes de España que son más importantes que otras. Unas son nacionalidades, otras parece que son solo regiones. Y luego resulta que, bueno, si no me equivoco, Castilla, Castilla y León, que ha sido la que ha construido España, cosa que reconocía hasta el propio Unamuno, pues no está entre las nacionalidades. Porque no sé qué pasó, que se construyó como región. O sea, que en ese sentido, Castilla y León estarían por debajo, por ejemplo, de Andalucía, que Andalucía, pues no ha tenido una gran importancia en la construcción de España como la que ha tenido Castilla y León. Entonces, a mí me parece que seguimos todavía, pues, no hemos todavía construido España debidamente como nación. Es lo que me parece a mí. Y simplemente terminar diciendo, insistiendo, en que Unamuno en Canarias salió muy mal, la gente quedó muy descontenta con él, porque no solo no comprendió al pueblo canario, sino que empezó intentando dar una serie de lecciones que la gente lo consideró una persona un poco elitista, un poco arrogante, que no entendió, no simpatizó con el problema que tenía entonces el pueblo canario. Ese sí que se ha resuelto de alguna manera. No así el problema español, que, como digo, me parece que todavía tenemos dentro de nuestra Constitución una peligrosísima distinción entre territorios españoles. Bueno, así de momento valga este discurso. Muchas gracias. El último día o el anterior, estuvimos hablando de Unamuno y Jesús me dijo, yo hubiera hablado de esto, pero... Entonces, muy bien. Lo que pasa es que Unamuno es una persona, como se dice hoy, poliédrica, es decir, que tiene muchas dimensiones, ¿no? Yo voy a hablar hoy de otra manera, en dos sentidos. Ya que hablas de Canaria, Unamuno, como todos recordáis, fue desterrado la dictadura de Primo de Rivera a Fuerteventura. Y, sin embargo, yo creo que a partir... Estuvo de... No recuerdo muy bien, de febrero del 23 o del febrero de 24 a junio del 24. Estuvo pocas meses, porque de ahí se fue a Endaya, ¿no? Pero yo, sin embargo, que he estudiado el diario de Fuerteventura París y lo que escribe él en Fuerteventura, ahí sí que tuvo una reconciliación con el pueblo canario, sobre todo con Fuerteventura. Y yo creo que ahí esa forma provocadora, constante, que algunas veces era provocadora porque sí, y otras veces porque era su inquietud, vivió, era un hombre inquieto y le interesaba, como él dice, inquietar a los demás. Ahora, en otro sentido, ¿no? No solo provocarle, sino crearle inquietudes. Sin embargo, ese tiempo de Fuerteventura fue en Unamuno un tiempo de paz, ¿no? Para mí fuiste isla bendita, oasis de paz, dice Fuerteventura, ¿no? Bueno, pero yo he traído colación de Unamuno porque cuando se lee esta cuestión previa que hace Fernando Rielo, acerca de El Quijote como novela mística, y lo que explica en el título es Unión mística novelada, recuerda muchísimo a la vida de Don Quijote y Sancho, que si mal no recuerdo, es de 1905. Es decir, Fernando Rielo se bascula siempre entre la interpretación de 1914 de Ortega, Meditaciones del Quijote, que no la estima tan interesante, y la estimación del Quijote en vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno. Y ahí él se siente, yo pensaba, unamuniano, porque fijaos cómo empieza, citando la vida de Don Quijote y Sancho. Para Unamuno, el Quijote encubre una profunda verdad, cuál es la de que esa historia se la dictó a Cervantes otro que llevaba dentro de sí, un espíritu que en las profundidades de su alma habitaba. Esto es la interpretación de Unamuno. Cervantes escribió una obra por auténtica inspiración. Era algo más allá de él mismo, de su propia psicología, de sus propios infortunios, no sin su infortunio, porque también el Quijote tiene muchos, pero, como dice Unamuno, llevaba a alguien dentro de sí que se la dicta, un espíritu que habitaba en su alma. Claro, por poco que conozcamos la obra de Fernando Rielo, él lo dice en esta cuestión previa, esa es su concepción genética del ser humano. Es decir, todos estamos inhabitados por esa divina presencia constitutiva. Es decir, vivimos en relación con alguien porque la presencia de esa divina presencia está en nosotros, esa divina presencia está inhabitándonos y somos, como también diría Zubiri, vivimos en relegación a él. Don Quijote, por tanto, dice Fernando Rielo, es siempre símbolo de una suma verdad. ¿Y cómo lo dice Fernando Rielo? La verdad de Don Quijote es la justicia en función de lo bello. Si los atributos ontológicos de Dios son verdad, unidad, bien y belleza, pues Don Quijote lo que se propone es la justicia en función de lo bello. Y lo que afirma Fernando Rielo, esta fue la empresa hispánica, tanto en su conquista de América como en la obra del Quijote escrita por Cervantes. Y llega a afirmar en la página 147 ¿Acaso una obra literaria no es el bien de un pueblo? ¿No forma parte de su derecho internacional? Yo cuando leí estas palabras pensaba el bien que nos ha hecho algunas obras literarias. Bueno, el propio Avellano, cuando habla en su historia del pensamiento crítico, lo que propone es que hay filosofía española porque tenemos, dice él, unos mitos, me parece que emplea la palabra mitos, o unos, sí, unos mitos me parece que es la palabra que emplea, unos paradigmas, uno de ellos es el Quijote, ¿no? Pues esta obra literaria, que es vivir la justicia en función de lo bello, constituye, diríamos, el ser de nuestro pueblo, ¿no? Y en esta misma idea, que es siempre muy unamuniana, es de Fernando Rielo y también de unamuno, dice, el Quijote vence a Cervantes en dos aspectos, en el literario y en el místico. Bueno, muchos estudiosos de la obra de meditaciones del Quijote de Ortega y de vida de Don Quijote y Sancho de unamuno, dice que mientras que Ortega piensa en Cervantes, unamuno tiene como único protagonista al Quijote, o sea, Cervantes queda siempre en segunda línea. Dice Fernando Rielo, unamuno supone que un ser misterioso le dictó esta obra a Cervantes, como yo, en mi concepción mística del hombre, ¿no? Recuerden que la obra de Fernando Rielo, concepción mística de la antropología, es lo que significa, ¿no? El hombre es un ser místico porque está inhabitado por esa divina presencia y su conciencia es siempre de alguien que tiene conciencia de alguien, ¿no? Dice, yo invoco una razón mística, ¿cuál es la inspiración? Bueno, esta inspiración está en el origen de toda obra creadora y lo que le interesa a Fernando Rielo es subrayar esto y a unamuno también, lo que le interesa es subrayar que hay alguien misterioso que le ha dictado esta obra a Cervantes. Fernando Rielo recuerda las palabras de Jeremía cuando en aquel diálogo con Yabel le dice, pero bueno, yo soy joven, soy un niño, soy tartamudo, y Yabel le responde, yo pondré en ti mis palabras, ¿no? Esta inspiración como origen de toda obra creadora. Y sigue diciendo Fernando Rielo, Cervantes hizo de Don Quijote una representación plástica de lo que es confesión de su vida. Cuánta similitud, por tanto, entre la obra de Cervantes y la de San Agustín. Es decir, lo que llega a decir que el Quijote es la forma como en la que Cervantes confía en su vida. Entre Cervantes y San Agustín San Agustín manifiesta todo su quijotismo en que manifiesta, confiesa todos sus pecados de una forma, se desnuda, ¿no? Totalmente. Dice, pero Cervantes era post-tridentino para él ya era prohibitivo hablar de esa manera como San Agustín habló, ¿no? Ahora, lo cierto es que lo que dice Fernando Rielo es que esta confesión de Cervantes corresponde, diríamos, a todos los quebrantos del Quijote, ¿no? Por una parte, explicar todo su fracaso y por otra parte, manifestar claramente que vivía unido a un amor que le empujaba a ese ideal de la justicia. Es decir, todos los quebrantos morales y sociales del Quijote son figura, otro asunto, como queramos decir, reflejo de esos quebrantos cervantinos hasta conseguir, pues, que su alma quede purificada, incluso viva esa unión, ¿no?, con Dios. Y llega a decir una cosa muy sorprendente. Dice el Quijote, bueno, ya lo había dicho anteriormente en la otra conferencia, ¿no?, porque le llama Mi Cristo de la Mancha, ¿no? Quijote en representación de Cristo. Y dice, vamos, si os dais cuenta, Cervantes no pone pecados en don Quijote, solo locura. Por tanto, el Quijote es impecable. Lo que vive es una locura de amor que le lleva a la muerte. La incitación a esta locura viene de ese deseo de vivir la virtud de la justicia. Una justicia que intenta superar el orden de las cosas, ¿no?, que está quebrantado, degradado, ¿no?, como queramos decir, ¿no? Dice, ¿por qué habla de la novela? En esto me recordó sobre todo a María Zambrano. María Zambrano tiene un artículo muy bonito que además titula La confesión. Y en ese artículo, María Zambrano va hablando de los distintos géneros literarios para llegar a decir que la novela es el mejor género literario. Porque, bueno, perdón, llega a decir que el mejor género literario es la confesión, porque en la novela hay ficción, ¿no? Perdón. Pero le llama la confesión, ¿no? Y aquí lo que dice Fernando Rielo es que Cervantes se debate entre dos géneros literarios, la novela y la epístola. La novela es crear un personaje que hable en su lugar. De alguna manera lo que decía María Zambrano es una... Hay algo de ficción porque en la confesión es una voz directa, ¿no? Y aquí es creando un personaje, una afición, pero en el fondo está queriendo hablar de sí mismo, ¿no? El Quijote representa la forma bajo la cual Cervantes se define a sí mismo y con tal fuerza, y esto es también muy unamuniano, que aparece definido por aquel. Es decir, que Cervantes se desdibuja y es el Quijote, ¿no? El importante. El Quijote, por tanto, proyección plástica de Cervantes con definición tan rigurosa que este sin Don Quijote ya no es Cervantes. Bueno, la presencia platónica de una forma pura como módulo con el que tenemos que fundirnos en función del destino no está ajena en el Quijote, ¿no? Es ese ideal de justicia, esa sed de justicia, esa forma platónica que queda totalmente plastificada en trasladada al Quijote. Dice, y así hasta la muerte, ¿no? Bueno, esta es la cuestión previa que va a presentar y que luego va a ir desarrollando, ¿no? Bueno, pues nada más, porque este era un poca página y para hablar de esta cuestión previa y a mí de verdad, además de que el propio Fernando Rielo está citando constantemente a unamuno, es que es, yo creo que está en la línea de interpretación de unamuno, no la de Ortega, pero sí la de unamuno. Pues nada más, comentarios a esta cuestión previa de la muerte, lo que va a hablar muchos de la muerte, ¿no? Y de la importancia de la reflexión sobre la muerte, lo cual para un filósofo no es difícil, ¿no? La filosofía nace también como una reflexión sobre la muerte, ¿no? De consolación y filosofía, ¿no? De la consolación de la filosofía. Vivir sin tener conciencia de la muerte, pues no tiene... achata, diríamos, nuestra vida. Y esto, pues de nuevo, nos recuerda a uno, ¿no? Bueno, nada más. ¿Algún comentario, José Ángel? Sí. Bueno, gracias. Empezando por el principio, adherirme a las palabras de nuestro amigo Jesús Paradinas, salmantino... canario, que no tengo gusto... Salmantino universal. Me ha gustado su estilo y su expresión porque ha tenido la valentía democrática de decir lo que piensa sin estar dándole demasiadas vueltas. Independientemente de que yo esté de acuerdo con él. Uno buscaría cuando llegará el momento en que pongamos el reloj de nuestra historia a cero y dejemos de estar... Bueno, lo que tú has dicho mejor que yo, pero en fin, manifestar mi agradecimiento a tus palabras. Entrando ya en la materia del texto, Juana y todos tengo que pediros disculpas porque cuando salgo de casa aún soy de los que me desconecto del mundo. He estado diez días fuera y no he leído los correos de Juana hasta ayer. Ayer me enteré que me había animado a que fuese hoy interlocutor del asunto que ella ha dicho también. Os pido disculpas en primer lugar a Tijuana y en segundo a todos vosotros por este prehistórico proceder de mi parte. No, lo que ha dicho Juana yo he leído el texto claro está y he tomado unas notas y lo que ha dicho Juana me parece completo y punto por punto ha ido desgranando. Yo lo único que había considerado es que sorprendido por el título La muerte de en Don Quijote quise ver que había como una diferenciación si nos referimos al de estamos hablando de la experiencia de algo experiencial la muerte de alguien si nos referimos al en estaríamos buscando el significado de esa muerte que ha significado la muerte en la experiencia vital de de Don Quijote entonces ahí es donde enlaza todo el asunto unamuniano y toda la interpretación de Fernando Rielo ¿por qué? y me he acordado de Heidegger aquello de la situación límite la situación límite de la muerte ha de servir puede servir en este caso sirve para manifestarnos el significado que le doy a mi vida respecto de mi último trance del que estoy ante lo desconocido que es la muerte entonces efectivamente se está manifestando que la muerte tiene la sublimación en la novela mística del Quijote porque ahí se da como referencia de realidad que yo estoy vivo para hacerme de una manera valiosa en cuanto a la respuesta de mi propia existencia entonces toda la argumentación posterior respecto al asunto de defender que es una novela mística y aquí tengo que expresar también como cierta sorpresa agradable más que en páginas anteriores que Fernando Rielo afirma que es una novela mística pero lo hace como con mucho cuidado con una especie de litote mental con una especie de argumentación favorable a ello pero no de una manera diríamos rotunda y contundente por eso cita el bello texto de un amuno que ha leído Juana que no sé si merece la pena que teniendo en cuenta lo valioso que es se vuelva a repetir ah bueno él mismo se argumenta ¿cómo vamos a decir que el Quijote es una novela mística si no es del estilo de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús? y a continuación dice el Quijote escribe una profunda verdad esa historia se la dictó a Cervantes otro que llevaba dentro de sí esa es la frase de un amuno otro que llevaba dentro de sí para él esa frase de un amuno para Rielo sirve de argumentación base para poder defender para poder explicitar la concepción que él va a desarrollar a lo largo del artículo me imagino que es esta idea de que el Quijote es una novela histórica perdón una novela mística porque es donde se da la unión entre el ser humano impecable porque no comete pecados está loco y el ser humano que busca la alternativa positiva del ideal del valor de la realización personal buscando lo justo que es la auténtica realización personal por la que merece la pena todos los esfuerzos este punto solo es el que a mí me ha servido como argumentación para luego ir ilvanando pues la diferencia entre novela y confesión entre San Agustín y y y y el Quijote etcétera y por otro lado pues me ha gustado y me ha sorprendido el que de alguna manera manifiesta y defiende que es una novela mística pero le da un sentido de argumentación básica antropológica es una novela mística porque en el Quijote se manifiesta que el humano existe para trascenderse a sí mismo para no quedarse impregnado de los avatares cotidianos de la existencia que muchas veces como en lo que sabemos de la propia historia de Cervantes no eran ni lo más valioso ni lo más rutilante ni lo más ejemplarizado ejemplar aunque él mismo pues se ha cuidado bastante parece ser a lo largo de su historia personal en no dejar de sí mismo más que los detalles básicos de lo que podríamos llamar la propia autobiografía personal pues esto es lo único que quería decir muchas gracias Juana y que hay que estar preparados para de la muerte pero también en la muerte muchas gracias y hacer bien y en desconectar porque si no desconectamos alguna vez eso es bueno pues muchas gracias es la misma es esta misma idea por tanto reflexionar sobre la muerte es importante porque es buscar esa trascendencia saber que que la vida tiene un sentido ahora que has dicho reflexionar quiero quiero explicitar que la primera palabra en la que me había fijado que me llamaba la atención es que Rielok empieza la conferencia esta meditación digo parece que no se está hablando hoy mismo no porque cuánto poco según dicen todos los los estudios establecidos cuánto poco meditamos cuánto poco rumiamos y cuánto mucho repetimos sin pasar por el cedazo de nuestra autonomía reflexiva que es aquello que en definitiva nos concreta como humanos gracias perdón meditación muy bien bueno algún comentario más don Manuel quiere usted decir algo bueno pues en primer lugar saludaros afectuosamente a todos y encontrarme tan a gusto en en esta convivencia que creo que nos enriquece y eso agradeceros tanto a Jesús como a Juana y a José Ángel lo que habéis dicho yo hago una unión de lo que habéis dicho todos vosotros lo de Jesús me ha impactado me ha impactado mucho porque cae como como algo es decir esa España que no que no se consolida que se parte y que tiene sobrado razones históricas para para tener un alma común como lo está demostrando luego lo que viene después es decir lo que dice Riel yo no sé qué me pasa pero cuanto mayor soy quiero más a España me duele más España y a raíz de lo que ha dicho Jesús pues entiendo el porqué pero como una causa ya que es que sobrepasa porque meterse en la reflexión última que nos lleva al texto de Riel y ver el momento en que estamos es francamente doloroso doloroso bien dicho esto y ateniéndome un poco al texto yo veo en el texto de Riel claro pues una visión mística del Quijote curiosamente visión mística y por consiguiente universal a través del texto y lo habéis expuesto los dos lo místico a la vez que es salir de sí mismo resulta que es algo que afecta a todos es decir es salir de sí mismo y a la vez que uno sale de sí mismo se encuentra con todos a mí me pasma la unidad entre el diríamos la entraña hispánica y particular de Don Quijote y su repercusión universal pero si es nuestro diríamos nuestro nuestro retrato universal hacia afuera y en consonancia con San Juan de la Cruz pero si la mística de San Juan de la Cruz es castellana por todos por todas las partes es decir esa noche oscura es la digamos la vivencia de esa castilla desnuda que se encuentra inmediatamente con Dios y sin embargo siendo tan castellano es absolutamente universal y entonces ¿qué contenido tiene ese mensaje universal místico? bueno pues dejando aparte a San Juan y viendo esa proyección que hace del misticismo en el Quijote que es lo que que es lo que importa pues efectivamente ahí en primer lugar hay como eso una una pasión sin pasión no se puede hacer nada pero una pasión diríamos que traspasa la figura de Don Quijote ¿qué? y si se estruja eso ¿a qué se llega? ah pues se llega a una justicia pero que no es una justicia vamos a decirle no es una es es una justicia que proviene del amor de dar a cada uno lo suyo reconocerlo en su dignidad etcétera y además esa justicia luego lógicamente se traspasa a un derecho yo tuve un alumno cuando ya era mayor en la universidad de comillas que después de un curso de ética soy una alta jerarquía en la vamos en la justicia española me dijo mire usted después de este curso de ética yo sigo impartiendo justicia pero a la vez practico la misericordia porque la ética me ha dado el fondo último referente trascendente y de sentido que yo puedo dar diríamos a la justicia esto había que aplicarlo también a esta proyección del derecho que hace que hace el quijote y como vemos la escuela de salamanca hace por vez primera derecho universal en que se reconoce la persona el carácter personal de los indios y se hace por vez primera eso y eso proviene de ese alma quijotesca que está describiendo que está describiendo Rielo no sé dónde ni cuándo sentí y leí que la aventura de América que es otra proyección de la salida de sí mismo estaba fogueada por los místicos claro claro cómo podía ser esa empresa sin una mística de fondo que tiene la vertiente estrictamente íntima vamos a decir San Juan de la Cruz y esta novelana pero a la vez de proyección social inmediata que es la de que es la de Quijote y precisamente eso es lo que a uno le duele cuando ve la España actual esto que ni se ve ni se reconoce ni se quiere reconocer yo diría más hasta es de mal gusto acudir a este a este cúmulo de valores porque queremos ser otra cosa no sé qué queremos ser por Dios no sé qué queremos ser creo que que he contado aquí alguna vez que el grupo de Ortega y compañía de de los intelectuales republicanos se acercaron a Bersón reconociendo como siempre nuestra pobreza filosófica y le dije y Bersón les respetó inmediatamente y dice pero cómo ustedes hablan así por Dios pero si tienen ustedes en la mística la filosofía misma y la proyección y la trascendencia de la filosofía misma cómo ustedes dicen eso otro punto que me ha llamado la atención pues es esa esa comparación pero esa salida con respecto a San Agustín claro que San Agustín es un intimista sí claro proyecta su intimidad hacia afuera y hace un acto de contrición bien es cierto que había que decir que dejó un cierto lastre esa confesión que no hace evidentemente Don Quijote y Cervantes porque no pasaron por esas aventuras pero conocen al ser humano pero dice hay un texto una pequeña frase que tú Juana has comentado y que dice es que Trento se lo prohíbe el hacer una manifestación de ese tipo pero no tan intimista porque claro quiero decir es que no hay lugar Don Quijote no peca es loco loco de amor y de petición de justicia y por consiguiente no ha lugar a esa exposición de intimidad diríamos bueno un tanto a fin y al cabo San Agustín es el padre del protestantismo y de la libertad interior ciertamente pero diríamos como que eso pues tiene un matiz de me estoy acordando ahora de aquellos que han entendido que es evidente que San Agustín es un padre de la iglesia que es básico en este sentido pero que el enfoque de esa confesión pues tiene un aspecto liberador pero no refleja del todo una salida al problema que San Agustín plantea bueno no me quiero meter en este tema porque pero sí que me ha impactado diríamos al leerlo y no lo sé se me ocurre esa identificación con Cristo que hace vamos que hace rielo entre lógicamente Don Quijote y Cristo y que asigna a Cervantes como que esa es la identificación que en el fondo Cervantes hace pero no sé si por si por pudor también no digo que la que la manifieste abiertamente sino que como buen seglar la da una media vuelta y bien también está hay que ir indirectamente a Dios claro eso es evidente en el ámbito seglar y en el ámbito moderno mucho más algo escrito hace poco acerca de esto en el sentido de que hoy tal y como están las cosas y ante ese esa diríamos exclusión de la fe en todo ya no se dice ante siglo IV antes de Cristo no siglo IV antes de nuestra era pero es que uno lo está viendo pero que quieren ustedes eliminar díganlo claramente uno se se enerva porque en fin uno lo ve y cuando lo ve no lo puedes negar entonces ir quijotescamente hoy a dar testimonio de la fe es contraproducente en el mundo postmoderno en que la verdad no existe la verdad es igual que la que la no verdad bien pues todo esto a mí me me empuja a lo que he dicho antes y ya no os doy más la vara pero es esto el potencial histórico espiritual que es una señal en que están ahí aglomerados los místicos el quijote con todo lo que eso significa los misioneros que fueron a América que dieron la fe y un largo etcétera y que bueno pues que al ver se desajuste actualmente y somos muy europeos sí sí era la solución de Ortega pero hay Dios mío Europa en fin no quiero extenderme más pero pero ha sido muy beneficioso para mí los comentarios que habéis hecho partiendo de Jesús y y lo que habéis dicho tanto Juana como José Muchísimas gracias Manuel ¿Algún comentario más Jesús? Pues Jesús Paradina Sí aprovechando lo que ha dicho Manuel al principio sobre el problema político de España si me permitís voy a a leer dos textos de la historia de España que me parece que son sumamente reveladores son estos textos están sacados del texto de la conferencia de un amuno que di yo en la laguna hace unos años el primero es de 1624 del conde duque de Olivares que le escribe al rey Felipe IV y le dice lo siguiente tenga vuestra majestad por el negocio más importante de su monarquía el hacerse rey de España quiero decir señor que no se contente vuestra majestad con sede de Portugal de Aragón de Valencia conde de Barcelona sino que trabaje y piense con consejo mudado y secreto por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla sin ninguna diferencia que si vuestra majestad lo alcanzara será el príncipe más poderoso del mundo o sea la España que está hablando es la España geográfica la España política está sin hacer ustedes me dicen claro que estamos en el siglo XVII bueno pues entonces les voy a leer a ustedes un texto más moderno Fernando VII 1828 este es un texto sacado de un título de preceptor de latinidad que era ese título que después se llamaría de profesor de bachillerato esto lo he encontrado en mis estudios de historia de la educación española que son es muy interesante el estudio de la educación española que dice don Fernando VII 1828 don Fernando VII por la gracia de Dios rey de Castilla de León de Aragón de las dos Sicilias de Jerusalén de Navarra de Granada de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorca de Menorca de Sevilla de Cerdeña de Córdoba de Córcega de Murcia de Jaén señor de Vizcaya y de Molina etcétera etcétera no dice todavía Fernando VII que es rey de España no aparece en ningún texto de los reyes ese título de rey de España le he leído esto de 1828 el problema político de la distribución territorial del poder está todavía en España es mi opinión insisto pero ya que me han dado ocasión de decirlo pues lo estoy diciendo aquí está todavía sin resolver está todavía sin resolver y perdonen ustedes un poco que no hable mucho de mística porque en realidad igual que dice que dice Cervantes yo que me afano y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo a mí eso me pasa no con el poeta desde luego pero con la mística tampoco o sea yo por eso he aprendido muchísimo en estos encuentros que hemos hecho aquí y me dirán que poco ha colaborado este señor verdaderamente es porque mística no es una cosa que yo de alguna manera entiendo lo que es la mística pero no puedo decir nada novedoso por eso porque esa gracia no me la quiso dar el cielo eso es lo que quería comentarles bueno y todo lo que ha dicho Jesús sin sin recordar la España invertebrada de de Ortega que uno lo lee en estos días en estos días y piensa que efectivamente no estamos tan alejados de aquella percepción orteguiana seguimos invertebrados efectivamente efectivamente pero lo que ha dicho Manuel también tiene a mí me ha encantado porque fíjate la aventura de América no deja de estar proyectada bajo esa concepción mística y esto sí que es lo que está diciendo Fernando Rielo todo el tiempo pero igual que él ha recordado un alumno yo recuerdo un alumno yo creo que fue antes de la pandemia es decir hace poco hablando claro yo explico historia del pensamiento español y hablando de Cervantes él es profesor era y es profesor de bachillerato creo que además era profesor de latín y desde su banco claro dijo una frase que a mí nunca le he olvidado porque dijo algo así como y qué nos iba a decir Cervantes con esa pobre vida bueno no me acuerdo sus palabras pero lo que vino a decir es con esa vida tan llena de avatares tan desagradables pues qué nos puede decir él sin embargo cuando yo leía estas páginas de Fernando Rielo lo que pienso es que casi también Fernando Rielo está diciendo bueno pues aquí se está confesando por eso va repitiendo los quebrantos del Quijote no dejan de ser los quebrantos de Cervantes en el fondo lo que quiero decir también es algo que ha dicho también Manuel Suance ¿no? el éxtasis y la confesión es algo importante porque es un salir de sí pero para encontrarse realmente es decir no tiene nada de enajenación la salida de uno mismo no nos enajena lo importante del éxtasis es que nos entraña ¿no? nos realiza es una salida es una extroversión o extraversión en palabras más exactas pero para hacernos nosotros mismos para ser lo más propio y para para vivir esa verdadera realización por tanto la búsqueda de la justicia desde este desde este sentido místico y entiendo así las palabras de tu alumno Manuel ¿no? de pues he aprendido la misericordia y siempre recuerdo ese capítulo 42 de la segunda parte donde el Quijote le está diciendo a Sancho es que la verdadera justicia está llena de misericordia y llega a decir claramente porque si Dios es justo y es un atributo que que es que es importante mucho más es el atributo de que es misericordioso ¿no? porque lo contrario una justicia sin esa misericordia es locura podríamos decir no es que la justicia sin misericordia es injusticia en la mayoría de los casos es injusticia y entonces no puede crear un derecho universal o sea la otra palabra que me rondaba es la que ha dicho Manuel muchas veces una trascendencia que haciéndome lo más o sea realizándome y haciéndome diríamos yo misma al mismo tiempo pasa a ser universal y eso es lo importante de la mística por eso la mística no es ficción ni falacia ¿eh? porque no digo que lo lea todo el mundo y lo entienda porque somos las circunstancias son múltiples ¿no? pero lo que pasa en la mística muchos pueden entenderlo porque siendo lo más propio sin embargo se hace universal por ahí de alguna manera hemos pasado muchos y podemos entenderlo ¿no? por eso a pesar de Wittgenstein que además de Wittgenstein hay que entender el primero y el segundo y todo esto no es verdad que la mística sea inefable porque los místicos lo han expresado y la aportación de Fernando Riero es pues Cervantes también lo está haciendo a través de una novela ha creado un personaje para para decir para hablar de todos sus quebrantos y no quedarse solamente en lo que le ha pasado sino que lo trasciende y nos hace ver cómo se puede vivir un ideal por encima de nosotros mismos o de nuestras limitaciones y eso es lo místico eso es lo que toca ¿no? bueno antes de despedirnos José Luis Eduardo José Julio ¿queréis decir algo? Eduardo venga yo por bueno también agradeceros a todos y no sé la verdad es que con todo lo que habéis dicho se me ocurren algunas ideas ¿no? volviendo a lo que hablabais antes de la unidad de España yo la verdad es que siempre que estamos este tema me produce no sé me produce como diría yo en parte hastío y en parte cierto aburrimiento y angustia tengo la sensación de que a veces planteamos mal el problema o sea cuando tratamos de fortalecer la unidad de España desde la propia unidad de España o sea como que la cosa no cuaja ¿no? creo cada día más que tendríamos que mirar a América y yo las veces que he estado en Canarias o sea a mí me fascina que es una tierra y un mundo que está mirando al otro lado del Atlántico y creo que o sea si intentamos hacer esa unidad entre nosotros no cuaja en cambio si mirásemos más a América yo creo que eso también ayudaría más a mirarnos más como comunidad como nación como pueblo y además lo pienso justamente desde el también desde el polo contrario es decir lo que decía Ortega de la España invertebrada cuando uno visita América tiene también la sensación de que América también está invertebrada el que tiene tanto de España y que sin embargo no ha logrado no ha logrado vertebrarse por una parte como que parece que culturalmente quiere rechazar la herencia española pero por otro lado también siente una fascinación porque es que además es evidente no sé uno visita ciudades como la antigua Guatemala y pues uno tiene la sensación de estar paseando por la laguna o uno visita el palacio presidencial de Ciudad de Guatemala y la verdad es que impresiona que en la escalinata de entrada aparecen varias pinturas con los mitos fundamentales que se supone que han construido la república y aparecen algunas pinturas con leyendas mayas y aparece también Don Quijote y Sancho como parte de los mitos fundacionales de América y de Guatemala no sé me parece que el camino tendría que ir por ahí de cara a nosotros y también de cara a la propia unidad de América no ya digo como como Estado sino como cultura y como vertebración y bueno eso es lo que quiero añadir y nada agradeceros de aquí aquí desde la cadera que está estupendamente estoy durmiendo el durmiendo fresquico algún día estoy teniendo que dormir con edredón y uno ve uno ve Puerto Rico yo no conozco Puerto Rico pero las pinturas de Guillermo Sureda que era un lagunero bueno creo que era Tinerceño de Santa Cruz hay pinturas que son Puerto Rico y La Laguna y también se parece bueno pasa con muchísimas ciudades tampoco conozco La Habana pero se dice que La Habana es Cádiz y Cádiz La Habana o sea que eso es bueno José Luis ¿tú quieres decir algo? Bueno sí daros las gracias Juana como no yo digo que lo poco que he podido asistir a este seminario he sido un alumno oyente que he aprovechado muchísimo el tiempo porque es difícil encontrarse en un foro tan enriquecedor como este de manera que siempre que he podido me he conectado tengo que confesar que aportando poco y recibiendo mucho egoístamente hablando así así ha sido ¿no? y y nada pues eso felicitaros por el seminario a ver si el próximo curso ya nos nos comentará Juana las directrices del del curso yo lamentablemente los jueves tengo tengo un seminario de máster y y y no podré conectarme si si es en en jueves pero estoy muy presente en este seminario que repito para mí es enormemente enriquecedor no solo por por el el trabajo de Fernando Rielo que es un continuo descubrimiento filosófico místico sobre todo por vuestras vuestras aportaciones bueno por decir una simple cosilla a propósito de de en torno a España que parece que ha derrotado esta tarde el coloquio no recuerdo tengo muy presente a Julián Marías cuando dice aquello de que para conocer España plenamente hay que conocer Hispanoamérica plenamente y y por ahí quizás pues se entiende muy bien estas últimas palabras que Eduardo Pérez nos acaba de decir de 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 que nuestra vocación atlántica en definitiva nos ayudaría para para reorganizarnos nos ayudaría enormemente para tomar conciencia de ciertamente de lo que es de lo que es España y es la plaza mayor de América dice también Julián Marías y esto coincide plenamente con con lo que lo que decís los que habéis visitado distintos países de de Panamérica así que nada un gran abrazo y que tengáis un feliz verano todos muchas gracias José Julio nos dice os doy la gracia a todos porque he aprendido mucho y sobre todo he podido reflexionar sobre las cuestiones tan interesantes que se han planteado en las diferentes sesiones bueno hablando de todo esto y de lo que ha dicho José Luis Caña el año que viene 2023 es el año del centenario de Fernando Rielo nació en Madrid en 1923 murió en Nueva York en 2004 entonces queremos hacer un congreso normalmente nuestros congresos de metafísica siempre lo hacemos en octubre y noviembre o en el mes de octubre o al principio de noviembre y también lo queremos hacer en esas fechas estamos pensando que sea en Roma el otro día que nos encontramos en la tesis con Ricardo Piñero que es catedrático de estética en Navarra antes había sido titular y decano en la USAL en la de Salamanca él ha trabajado mucho la teoría del Quijote él mismo nos decía tendría que ser en Roma bueno estamos pensando que lo sea pero ya os diremos pero no es un congreso de metafísica lo que vamos a hacer sino ser un congreso sobre vida y obra la figura de Fernando Rielo o sea si alguno de vosotros queréis participar solamente el requisito es que sea sobre Fernando Rielo pues se puede hablar sobre la teoría del Quijote se puede hablar sobre algún libro de espiritualidad o sea lo que queráis y si necesitáis cualquier bibliografía pues no lo decís juntos en el seminario durante estos últimos años bueno llevamos dos ¿no? con la teoría del Quijote pero antes si os acordáis leímos el humanismo de Cristo el criterio de credibilidad Cristo y su sentido de empresa y anteriormente habíamos leído concepción mística de la antropología o sea sobre algo pero va a ser sobre su vida y su obra ¿no? bueno pues nada más muchísimas gracias a todos y hasta pronto